Respire profundo. Te veo a las seis. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Retenga la respiración por cinco minutos. ¿Quieres que no respire? Bueno, parece que ya pasó. No, 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 no. No, 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 no. No me deja ni hablar. So la tartamudea. Por favor, hay alguien que me pueda ayudar. Porque la paciencia se me va a acabar. Ipu, 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 ¿por qué me estás a mí? Ipu, Ipu, ¿por qué estoy así? Ipu, 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 ¿por qué estoy así? Ay, 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 ahora tú también tienes Ipu. ¡Ya basta, Ozdo! ¡Suelta el aire! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces, ¿dónde se están escondiendo los dibujos animados? ¡Comencemos una investigación! ¡Ah! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vídeos animados escogeré. Presiono el micrófono. Masha y el oso sí. ¡Es así de fácil! Y ahora, ¡inténtalo tú!